Soy un animal, naco de mar, me gusta mamar Dueno sin mar, vertebrado soy, por la tierra, dame por el mar, o puedo volar Dame una M, dame una A, ahora otra M, ¿cómo será? Dame una I, dame una F, ahora una E, aún no lo sé Utena cerca, silencio más, adivinando tu enfermedad La M, dame una E, dame una O, ahora una E, aún no lo sé Mi alimentación, bailarás en cambio y comer Oye, basta, libre suelo estar, es normal, pero tú le puedes desdomésticar Dame una M, dame una A, ahora otra M, ¿cómo será? Dame una I, dame una F, ahora una E, aún no lo sé Utena cerca, silencio más, adivinando tu enfermedad Dame una I, dame una I, dame una O, ahora una E, aún no lo sé ¡Abrazo!